Hola familia, en este video veremos por qué es importante el uso del cubrebocas con lo que está pasando ahora en el mundo y sobre todo la importancia de los cubrebocas hechos en casa. Si es la primera vez que nos ves, yo soy Alfonso y junto con mi madre tenemos este canal en el que te mostramos cómo elaborar comida sana, práctica, fácil, económica y deliciosa. Publicamos videos todos los lunes y todos los viernes y algunos miércoles como este te compartimos información de utilidad. De hecho, el miércoles pasado les mostramos cómo hacer un cubrebocas con materiales que tenemos en casa. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que sepan cómo hacerlo. Te invito a que nos des un like, te suscribas y compartas este video. ¿Es esencial el cubrebocas? Miren, se escucha, se lee o se ve incluso en algunos videos en internet o en YouTube, etcétera, que no tiene caso utilizarlo porque el cubrebocas nos obliga a llevarnos las manos a la cara con más frecuencia para acomodarlo. Pero hay razones de mucho mayor peso para asegurar que sí es de utilidad y que si todos lo utilizamos, el bicho no tendrá manera de hospedarse y por supuesto de multiplicar el contagio. En algún momento la OMS, Organización Mundial de la Salud, dijo que al no transmitirse por aire no era necesario el cubrebocas. Pero falta un poco de información en esto que nos dice la OMS. ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente no se transmite por aire cuando vamos por la calle y no hay alguien cerca de nosotros. Pero sí se transmite o se podría transmitir con la proximidad de personas que podrían ser portadoras del bicho sin incluso saberlo y que al estar cerca de nosotros nos pueden llegar a contagiar con una gota viral. Al hablar, expulsamos gotas de saliva entre las que puede haber algunas gotas virales. Estas pueden caer en una distancia de hasta un metro. Si se trata de un estornudo o un tosido, entonces las partículas pueden viajar hasta cuatro metros. Dependiendo, claro, de la persona. Hay quienes estornudan a... Que no salen ni a un centímetro, ¿no? Pero hay quienes estornudamos a... Y son estornudos olímpicos, llegan lejos. Pero si utilizamos el cubrebocas, todo se queda contenido ahí. ¿Qué es una gota viral? Pues es una gota de saliva o de moco que contiene partículas virales. También se le conoce como gotícula. ¿Y qué es un virus? Pues es un microbio codependiente. No puede vivir solo. Se aferra a la célula, la invade, se reproduce y pasa a otro huésped. Un virus desnudo no puede ir a ninguna parte sin ser transportado por una gota de moco o de saliva. Y estas gotas pueden salir con el estornudo, el tosido, al cantar, al reír e incluso al exhalar y al hablar. Generalmente estas gotas caen al piso a bien corta distancia. Pero si son lugares de alta concentración de contagiados, como en los hospitales, entonces se pueden generar aerosoles. Estos son partículas de saliva o moco muy pequeñitas que pueden estar por más tiempo en el aire. Por eso no se deben hacer reuniones con grupos grandes de personas ni estar en lugares encerrados también con varias personas. ¿Es necesario utilizar el cubrebocas casero si salgo y no hay gente a mi alrededor? No es necesario utilizarlo si no hay gente alrededor. Porque como dije antes, el bicho no está en el aire. Al menos no en entornos comunes de nuestra vida diaria. El bicho necesita estar encapsulado en una micro gota de saliva de un tamaño que puede ir desde los 50 hasta los 100 o hasta las 100 micras o micrómetros. Una micra es mil veces más pequeña que un milímetro. Pero sí es indispensable utilizar el cubrebocas si estamos cerca de la gente. Por ejemplo, cuando tenemos que ir por la despensa a la farmacia, etc. Porque en esos lugares estamos más cerca de las personas. Así que en eso sí tiene razón la OMS. El bicho no se transmite por el aire, no anda volando, no es un superbicho volador que nos esté vigilando y diga Bueno, pues voy sobre este y me voy a meter en su boca o en su nariz o en sus ojos. No, necesita de nosotros para propagarse y multiplicarse. Necesita estar dentro de nosotros. Así es que somos nosotros los que podemos detener. Pero los cubrebocas caseros no tienen filtro. Entonces, ¿sirven también? Vamos, ¿es necesario utilizar cubrebocas con filtro? Bueno, primero vamos a ver un cubrebocas con filtro como el N95. El famoso N95. Este blanco que se usa. La letra N significa o indica que no es resistente a aceites. Y el número 95 nos indica que filtra hasta el 95% de partículas. Así que regresemos a lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La OMS nos dice que el bicho no puede propagarse por el aire, pero hay sus excepciones. En lugares muy concurridos, en donde hay mucha gente o en hospitales con gran cantidad de contagiados, sí puede estar presente el llamado aerosol, que es el aire que exhalamos al respirar o al hablar. Y en este pueden haber pequeñísimas partículas de 5 micrómetros, 10 veces más pequeñas de las de un estornudo o el tosido. Y estas pueden estar suspendidas en el aire por más tiempo. Estas sí. Recordemos que al estornudar o al toser, las partículas son más grandes, son de 50 a 100 micrómetros y caen al suelo a poca distancia. Pero en ambientes cerrados y muy concentrados de personas infectadas, podrían circular las partículas más pequeñas en el aire, o sea, este aerosol, con algunas gotículas con virus. Es por eso que se deben evitar concentraciones de gente en espacios cerrados. Y también es por eso que solo los médicos y trabajadores de la salud necesitan este tipo de cubrebocas con filtro. Porque nosotros, personas que llevamos una vida fuera de los hospitales, no los necesitamos. Y con un cubrebocas casero es más que suficiente, incluso si no tiene filtro. Entonces, los cubrebocas quirúrgicos y también los especializados como el N95, deben ser utilizados solo y solo por médicos y personas que están en contacto continuo y directo con enfermos. Ellos están horas en un hospital, encerrados en lugares donde hay personas infectadas, y es mucho más probable el contagio si no utilizan o no tienen estos materiales de trabajo. Así es que nosotros no, no debemos comprarlos de este tipo, ni los N95 ni los quirúrgicos, porque se agotan y los sistemas de salud no pueden utilizarlos. Recordemos, son solo para el uso exclusivo de médicos y especialistas. Te sugiero no comprar este tipo de cubrebocas, porque así estaremos cooperando para salir más pronto de este asunto. Hagamos los cubrebocas en casa. Y entonces la duda sería, ¿serán realmente efectivos los cubrebocas hechos en casa? Sí, sí, son bien efectivos. Hace rato les decía que al hablar, las partículas de saliva pueden salir hasta un metro de distancia. Pero, utilizando un cubrebocas de tela, estas partículas ni siquiera salen de este. Y al estornudar, sin el cubrebocas, las partículas pueden salir hasta 4 metros de distancia, también al toser. Pero con el cubrebocas puesto, las partículas no nada, se quedan ahí atoradas. O saldrán si acaso unos cuantos centímetros, dependiendo de la fuerza del estornudo. Si yo utilizo el cubrebocas casero y estornudo, las partículas del estornudo no van a llegar más allá de unos cuantos centímetros, si es que salieran. Y si alguien pasa a mi lado también con cubrebocas, definitivamente no va a recibir las partículas de mi estornudo. Porque en el caso de salir una de estas partículas de mi cubrebocas, al llegar a la otra persona, en el caso remotísimo, ¿verdad? La partícula va a quedar atrapada en el exterior de su cubrebocas. Así que es doble protección. Esa persona si llega a su casa, se lava las manos, se quita el cubrebocas, lava el cubrebocas, lo desinfecta y ya está. Miren, en esta prueba con el cubrebocas casero y un atomizador con agua, si yo estornudara sin el cubrebocas puesto, las partículas salen disparadas a metros de distancia. Y en esta otra prueba con el atomizador detrás del cubrebocas, podemos ver que no pasa nada del otro lado. Se quedan ahí atoradas. Este es un cubrebocas de tela de punto cerrado y de doble capa. Suficiente, efectivo y bien fácil de hacer. Además, se puede reutilizar al lavarse. El profesor y doctor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Corea, Kim Woo-hoo, experto en epidemiología y líder del equipo de epidemiólogos en ese país, asegura que el cubrebocas ha sido esencial para la contención de la enfermedad en Corea del Sur. Un país que, por cierto, ha tenido una exitosa estrategia para contener al bicho. Y esto se debe en gran medida al cubrebocas. El profesor Kim Woo-hoo afirma que países del oriente han tenido mayor éxito porque la población ha obedecido en el uso de los cubrebocas. Les dejo el enlace de esta entrevista en la descripción de este video por si lo quieren ver. Las fuentes de la investigación para hacer este video, este, se las dejo en nuestra página de Facebook porque YouTube luego no permite las enlaces fuera de la plataforma por si quieren checar ahí las fuentes. En esta gráfica que te muestro podemos ver si una persona portadora del bicho no usa cubrebocas y la otra persona tampoco usa cubrebocas. El porcentaje de contagio es muy elevado, de un 90% o más. Si la persona portadora del bicho no tiene cubrebocas, pero la otra persona sí tiene un cubrebocas puesto, entonces la probabilidad o porcentaje de contagio baja a un 70%. Ahora, si la persona portadora del virus usa el cubrebocas y la otra persona no, entonces el porcentaje de contagio baja hasta un 5%. O sea, hay mucho menos probabilidad de contagio porque el cubrebocas lo tiene la persona portadora. Pero, si la persona portadora usa el cubrebocas y la otra persona también lo está utilizando, entonces el porcentaje de contagio disminuye hasta el 1%, casi nada. Entonces la lógica nos apunta a que el uso del cubrebocas, incluso si es casero, es bien, bien importante. ¿El bicho puede entrar por oídos? El bicho puede entrar solo por boca, nariz u ojos. Los oídos están a salvo. La sugerencia es que si vas a salir a lugares donde hay gente, utilices además del cubrebocas unos lentes. Así tendrás protegidos ojos, nariz y boca. Así de sencillo. Con estos protectores ayudaremos a contener el bichillo. Y al llegar a casa, pues nos lavamos bien las manos con agua y con jabón. Haz tu cubrebocas en casa y no lo compres. Dejemos que los médicos utilicen los cubrebocas más especializados. Nosotros no los necesitamos. En el video que les comparto en la descripción de este video, para hacer el cubrebocas en casa, les decimos cómo utilizar incluso un filtro de pellón, que es una tela repelente a los líquidos como filtro. O también nos han dicho algunos suscriptores que puedes utilizar filtros para café o cafetera. Esto como un elemento extra, aunque no es estrictamente necesario. Por cierto, como dato extra, las mascotas no son un peligro. Primero, porque no son portadores del virus. Y segundo, porque no los podemos contagiar nosotros a ellos. Pero eso sí, deben extremar la limpieza de sus correas, platos y juguetes. Antes de terminar este video, quiero agradecer a todos quienes trabajan en el sistema de salud. Porque es gracias a ellos, que están al frente de batalla, que la población mundial está siendo salvada. Personas comprometidas que ponen en riesgo sus propias vidas para salvarlas ajenas. Cumpliendo con el siguiente juramento que dice. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Así es que como mínima retribución a su servicio y valentía heroica ante esta pandemia, debemos guardarles respeto, admiración y brindarles ayuda. Gracias a todos nuestros suscriptores que trabajan en el sistema de salud. Como es el caso de Matilde Rodríguez, que nos hizo llegar esta foto, en la que nos cuenta lo duro que lo están pasando. Y también para nuestros suscriptores y suscriptoras que han estado al frente de batalla como miembros del sistema de salud en sus respectivos países y localidades. A todos ustedes muchas, pero muchas gracias. Si te ha gustado este video, por favor compártelo, para que más personas sepan el por qué si es necesario el cubrebocas. Y cómo pueden hacerlo en casa. Te comparto el enlace del video que hicimos la semana pasada, mostrando cómo hacerlo con materiales que tenemos en casa. Y también lo voy a dejar al final de este video en un recuadro. No olvides darnos un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima videoreceta.